Hola que tal gente, vamos a probar hoy el As Omega, el Shaddai Ascension Metastrosmortes. Este juego es de la época de la Play 3 y la Xbox, pero ahora... Dios, tiene mucha voz. Habla de la Lama, la Lama, la Lama, la Lama, la Lama. No, la Lama, la Lama. Bueno, es que me parece que es un error de la Lama. Pero, a mi parte, es un error de la Lama. Se puede decir que hay 72 personas que tienen que llamar. ¿Enoch? Sí, sí. No sé si puedo tocar el sonido porque está muy suelto. es la excepción de 2021 y creo que salió en 2011 la play 3 en la época de esta generación no sé si salió solo la play 3 salió en la play 3 en la XJ también, no lo sé opciones, perdido opciones, sonido, sonido, quiero quitar el sonido volumen pero no, joder, no, ah, vale, sí sí voy a poner el sabor a comer subtítulo está en español, creo ya está, yo creo que lo estoy aguardando ahora cuando empiece, si se mantiene a 60 estables pues lo dejaré, le quitaré el contado de frame más que nada, lo supongo que era los 60, un juego de la época de Karlsruka y solo quiero disfrutar de la historia y que era un reto más complicado a ver si no me dan la grande pero es muy claro la música me dan la llave me digo Ya me tiene que matar, ¿no? ¡Hora, tate, Enoch! ¡Ansin, Shiro! ¡Chance ha hecho que no te pierdas una vez! Recuperación, sube rápido, si mueren, combate, pulsa rápidamente, a X y a 2. ¡Ansin, Shiro, tate, Enoch! ¡Bien, Shiro, tate, Enoch! ¿Qué cosa más rara dijo? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Shiro? ¡Ahora, me gustaría ser un viaje divertido! ¡Ah, ya! ¡Enoch! ¡Estoy bien! ¡Estás bien, Shiro! ¡Estoy bien, Shiro! ¡No, no, no, nada! ¡Enoch! ¡Tá, que ayer con Rocko! ¡Whá, Tate. ¡Ya! ¡Bien! Ya está bien Ya está bien Capítulo 0 Esa es mi lado Vale Enoch ¿Cállate a ellos? Primero Ve a ti A continuación ¿Ahora podamos correr? ¿La podemos correr? Estaba bien más lejos A ver si puedo correr Bueno, las vamos viendo un poco No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Eso significa que olvides que tuowa tu vida y el poder de un poder de un enemigo??? Cuando purifiques enemigos, su maldad se acumula en tu arma. Pero es posible eliminar a Samaritan purificando a su vela, no tengo las ganas. Si alguien puede purificar más, mal es tú, el elegido de Dios. A ver, purificarlo. ¡Decita, ¿verdad? Eso es Joker. Que gare o kiyomeru cienaru chikara-sa. Se llama Lucía. No, no, no. Cuando llevas una arma, puedes moverte de forma que puedas maldificarse. Si vas desarmado, entonces... No, no, no. No, no. No, no. Porque tenía una pregunta muy precisa. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Y ahora se irá rompiendo, ¿verdad? Enoch. Te vas a encontrar pronto. Es mi, Enoch. Hoy he ido a la vida de la gente. Yo siempre estoy a tu lado. Si ves a ti, no te preocupes. Los que busquen los que busquen. Los que busquen los que busquen los que busquen. Los que busquen los que busquen. Esas tu necesitas para seguir. Voy a los que busquen los que busquen. Esas tiempo no hay tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 Marna. Gracias. 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 ¡Están bien! ¡Están en medio! ¡No se van, mate! No sé hacia dónde... Me está volando más de lo que creía. No sé si te lo han mirado. Pero no sé si te lo han mirado. ¡Ven a ir, Enoch! ¡No sé si te la creció! ¿Eso solos? ¿Eso es el poder de la tower? ¿Eso es el poder de la ciencia? Pero... El poder de la ciencia... No se puede sentir ese poder... puede pasar ya se van a ver nada a mí cate la inda la partida y voy a dejar aquí El gameplay, vale, porque si no se va a hacer Ya más o menos saberí como va Así que nada, aquí lo dejo Y hasta otra